Diputada Zubik, buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos un poquito con respecto a la denuncia que han hecho ustedes y la diputada Oliveto, apoyadas por Carrió, ¿no? Sí, bueno, esto fue la primer denuncia. Es decir, cuando sale el tema de la operación, Elisa Carrió sube un tuit el día jueves, advirtiendo a la operación que se iba a llevar adelante y que luego Bervisky publica, ¿no? Y bueno, efectivamente, al día siguiente Bervisky publica toda esta operación y la denuncia de Ramos Padilla, efectuada por el presunto extorsionador, extorsionado, que en realidad es un extorsionador, Echeve. Y bueno, y al día siguiente lo que sucede es esto. Paulo Oliveto recibe dos mensajes un tanto particulares de Alesio. Y luego el diputado Juan Manuel López recibe un mensaje de Valdés. Pero ¿cómo, Mariana, perdón, mensajes un tanto particulares de Alesio? ¿Qué decían y por qué lo recibe ella? Ella lo recibe porque en su momento se reunió con Alesio hace un tiempo. Ya hacía varios meses que no lo veía. Daniel Santoro le presenta a Alesio porque supuestamente Alesio iba a aportar información sobre gas licuado. Bueno, la reunión esa fueron dos o tres reuniones y no arrojaron muy buenos resultados en el sentido de que la prueba no era suficientemente contundente para presentar en la causa y de hecho así fue. Así que bueno, quedó el contacto con Alesio. Y le llamó muchísimo la atención a Paula que luego de no haber hablado nunca más con esta persona esta persona la llame y le hable en un tono, te diría, de mucha familiaridad, ¿no? Un tono con el cual ella nunca se había comunicado con él y luego le envía un par de mensajes, es decir, esto está en la denuncia. Y al ratito, a diferencia de poquitas horas Juan Manuel López recibe un llamado por parte de Valdés diciéndole que no defiendan a Stornelli porque tenían muchas más pruebas contra el fiscal y que iban a meter la pata. Entonces estos dos llamados se los comunicamos. Lilita no estaba en Buenos Aires, estaba de vacaciones se los comunicamos a Lilita y le dicen ah, bueno, entonces efectivamente vayan con eso a hacer la denuncia. Así que bueno, en ese momento ya era tarde en Comodoro Pi y bueno, nos tomó el fiscal Picardi que era el fiscal de turno la denuncia donde llevamos, bueno, todas las pruebas que lo que hacían era demostrar la burda operación orquestada por muchas de las personas que están fuera de la cárcel y con la orden y pago de personas que están dentro de la cárcel. Las pruebas suben, ¿qué tal, Nicolás Buñaski? Son estas escuchas que Carrió dice haber recibido de forma anónima las transcripciones donde se puede leer como Valdés y otros dirigentes acá que están fuera de la cárcel hablan con dirigentes acá que están presos sobre una denuncia, primero antes de que se haga la denuncia y después como conociendo un entramado en un expediente donde había secreto de sumario y usted dice que hubo gente que financió todo esto. Sí, claro. Todo esto está financiado. ¿Por quién? De Sousa. De Sousa es el que paga y ha pagado los abogados de todos, es decir, Cristóbal López. ¿De Sousa? ¿Usted dice Fabián De Sousa? Fabián De Sousa, claro. De el socio Cristóbal López. Claro, así es. Desde la cárcel. Porque hay un título interesante, desde la cárcel. ¿Pero eso está aprobado o lo dice usted porque lo infiere? No, a ver, hay una persona que se llama Alaní, Alaní que es amigo y socio fue de Carlos Gauna. Carlos Gauna era la pareja de Lidiana Korenfeld. Lidiana Korenfeld era una superintendencia de Nación, de Saúl de la Nación. Es una persona de la primera hora del kirchnerismo. Este Gauna estaba junto a D'Alessio, junto a Echeve, junto a Marcelo Mayo y muchos otros, operando en una cueva que armaron en Juana Manson 150. La verdad que esa dirección ha sido emblemática, donde se acopiaba dinero, tenían algunos estos refugios, estas cuevas para hacer distintas favores y transacciones. Y ahí trabajaban y operaban todas estas personas. Bueno, de Carlos Gauna hay una persona que se llama Estialaní, que es una persona muy cercana a Cristóbal López, y que trabajaba tan bien y hacía favores para Cristóbal López y para De Saúl. ¿Y qué sucede? En uno de los llamados que hace Mentirita Valdés, que llama Schiabing... ¿Por qué le dice Mentirita? Mentirita Valdés, ya van a saber. Es un fabulador, además de pobre Valdés, ¿no? Fue embajadora en el Vaticano, recordemos, y operador de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Es un acto muy activo. Es un actual operador muy activo, Cristina Kirchner, porque él quiere ser diputado nacional, ¿sabes? Porque en el Parla Sur los dejamos sin sueldo y sin fueros a todos estos personajes. A usted es compañero de Valdés en el Parla Sur. Claro, no me quieren mucho, ¿no? Porque les quitamos los fueros y les quitamos el salario. Después de hoy menos. ¿Cómo? Después de hoy la va a querer menos. Y no me quiere desde que se mandó esta operación tampoco, porque también ahí lo encontramos. Y es difícil que se esconda, porque es tan torpe. Entonces, a ver, últimamente lo que yo creo que el encierro y la pérdida de poder los ha hecho mucho más torpes. Entonces dejan la estela de las huellas. Pero diría que huellas es como de dulce de leche, ¿no? Es decir, es una cosa como muy burda. Bueno, y esto pasa con Mentirita Valdés, que se quiere ir del Parla Sur porque no tiene fueros ni sueldo, necesita refugiarse en la Cambia de Custos, o sea, en algún lugar donde lo protejan con esos fueros. Es la persona que está permanentemente al lado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pero y cuál es la prueba que usted dice que...? La vamos a aportar el miércoles sobre Mentirita Valdés. Claro. El miércoles vamos a hacer una presentación junto a Elisa Carrió y a Paulo Oliveto. Y Joaquín Morales Solano. Sí, vamos a denunciar a Ramos Padilla. Vamos a denunciar a Ramos Padilla y a Valdés. Por ser parte de la operación. A ver, pero quiero retomar lo que les comentaba anteriormente. En un momento cuando nosotros presentamos estas transcripciones de las escuchas, Valdés habla con Schiavi y le dice... Que está preso, ¿no? Está, claro, está preso. Y todo esto sucede en la cárcel. Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Decirle a De Sousa que no sea tan bocón. Y por información que tenemos, aparentemente están todos muy enojados con De Sousa porque a veces es que es muy bocón. Y él iba a... Y dice como que había abierto la boca que él había efectivizado los pagos para que esta operación se lleve adelante. Ahora, el tema es sencillo. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasó todo esto? Esto pasó por las últimas revelaciones en los cuadernos. Fueron contundentes contra el quincea. Contundentes contra la expresidenta de la Nación, jefa de esa asociación elícita. Es decir, que los cuadernos son cada vez más el cuerpo del delito. Claro, los cuadernos son cada vez más los barrotes para Cristina Fernández de Kirchner. Los cuadernos son quienes la dejan en la puerta de la cárcel. Efectivamente, lo único que impide que ella ingrese son los fueros que Don Corleone Pichetto le blinda desde el Senado de la Nación. Está poniendo muchos apodos hoy. Justamente le iba a preguntar esto. ¿Qué pasa cuando, si el juez Bonadio, como dijo que iba a ser, pide la orden de detención con el desaforo de Cristina Kirchner? ¿Cómo van a votar los senadores de Cambiemos? ¿De Cambiemos? A favor, me quiero imaginar, en su totalidad. Que nadie continúe con esta fantasía y esta línea de algunos que dicen Cristina Libre para una campaña electoral. Claro, por eso le preguntaba. Como hay un sector de gobierno que dice la mejor candidata que podemos tener enfrente es Cristina Kirchner, que no esté presa. La mejor candidata que nosotros podemos tener en la Argentina es recuperar la confianza interna y tener justicia. Y termina con la impunidad. Entonces, yo puedo comprender un montón de cuestiones que van hacia, entre comillas, el presunto pragmatismo. Pero déjame decirte que me parece que se equivocaron y le erraron esa estrategia. Y la realidad es que nosotros jamás especulamos como espacio político en la lucha contra la corrupción. De hecho, por eso sacamos el 1,8% de los votos porque dijimos la verdad en momentos en los que nadie, nadie quería escuchar 1,8% de los votos. Y damos, denostadas, percibidas y descalificadas. Ahora, yo entiendo y comprendo quizás los procesos de la sociedad pero es hora de generar aprendizaje de la experiencia. Y ahora, cuando nosotros decimos, nosotros no especulamos con cuestiones de la corrupción atadas a la política, es lo mismo que pedimos a todo el arco de Cambiemos porque siempre estamos solos. Vamos a ver si lo logran. Vamos a ver si lo logran. Bueno, diputada Zubik, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Mariana Zubik es referente de la coalición cívica en la capital federal.